¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy bien el día de hoy, ya que andamos en este mes decembrino y en celebraciones. Yo sé que México se toma muy en serio todas las celebraciones y toman cualquier oportunidad que haya para celebrar. Eso es algo que he podido comprobar. En esta oportunidad vamos a ver a Super Holly, ya la conozco. Ella es una mexicana, americana... Bueno, yo creo que tiene un poquito de las dos porque yo sé que en su corazón hay mucho de estas dos culturas. Así que quién mejor que ella que creció tanto en México como en Estados Unidos para hacer ese contraste y ver en dónde se celebra mejor la Navidad, qué se hace en un país en el otro. Entonces dice 10 diferencias de la Navidad en México versus Estados Unidos. Eso me encanta. Yo al final les daré mi humilde opinión, al igual que algún contraste de cómo se celebre por allá en mi tierra colombiana. Así que bueno, mijos, como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo. Al igual que la dejen por acá con ese like, que se suscriban a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos. ¡Vámonos, fuimos! ¡Hola, amiguitos! Ok. ¡Llevo la Navidad! Hola, amiguitos, yo soy Holly. Sé que literalmente la Navidad es mañana. Y hubiera sido mucho más inteligente aprovechar y subir este video hace como un mes. Pero bueno, tómalo como un ejemplo más de por qué no ser como yo. Vamos a tocar un tema súper interesante. Y esto es 10 diferencias entre cómo se festeja la Navidad en México y Estados Unidos. Así que vayan por su bebida navideña preferida y arranquemos esto. ¡Salud! Número 1, las fiestas de la temporada. Aquí en Estados Unidos, por alguna extraña razón, estamos obsesionados con los suéteres navideños feos. En algún momento en los últimos 20 años se volvió cool hacer este tipo de fiestas donde todo mundo se junta. Y es casi como un concurso de a ver quién tiene el suéter navideño más feo, más casero, pero de gusto cuestionable. Y pues la verdad es una excusa más de juntarte con tus amigos, vestirte raro, botanear, tomar y sacar fotos. Y claro, porque los gringos no aguantamos nada, las fiestas duran máximo 3, 4 horas. En México tienen las famosas posadas navideñas, donde se juntan familias, vas a ver niños, vas a ver piñatas, comida, dulces, mucha música, mucha diversión y puede durar hasta que el cuerpo aguante. Y no es como que sea una fiesta y se acabó. Puedes asistir a varias posadas antes de que llegue la Navidad. Diferencia número 2, las canciones. No sé si se han dado cuenta que un gran porcentaje de las canciones en inglés y de Estados Unidos, básicamente están hablando del clima, del frío que tienen, de la nieve y claro, las campanas que no pueden faltar. Jingle Bells que habla de la alegría de andar por la ciudad en un trineo arrastrado por un caballo, obviamente por la nieve. Frosty the Snowman, una canción acerca de un muñeco de nieve. Let it snow, let it snow, let it snow. Que nieve, que nieve, que nieve. Eso suena súper chistoso. De hecho, la primera línea en esa canción dice, el clima allá afuera está espantoso. The weather outside is frightful. Y para los que sienten que se están perdiendo toda la diversión, está la de White Christmas, que dice que están soñando en una blanca Navidad. Al parecer aquí, si no cae nieve, tu Navidad no puede ser 100% perfecta. La canción más absurda de Navidad en inglés, yo creo que es la de Twelve Days of Christmas, 12 días de Navidad, donde la pareja de la persona que está cantando le regala cosas muy extrañas cada día de la Navidad. Supongo que empieza desde el 13, no tengo idea por qué, pero pregúntale a cualquier gringo y seguramente solo el 1% se sabe todos los versos de esta canción. 9, ladies dancing, 8, maids of milking, 7, mors of leaping, 6, gisoleing, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 french hens, 2 turtledoves, and a partridge, and a pear tree. Me faltaron como 3. Ahora, como notaron, todas estas canciones excluyen la razón principal por la cual celebramos la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Pero existen muchísimas canciones que hablan de esto, tenemos Silent Night, Away in a Manger, With Three Kings, bueno, la lista es larguísima. Y muchas de estas canciones están traducidas al español, Noche de Paz siendo una de las más populares y más famosas. La canción Spanglish, que es algo así como la fusión perfecta entre el inglés y el español, es Feliz Navidad de José Feliciano. Porque el coro es en español y los versos son en inglés. En México, una de las cosas que noté es que tienen muchísimas canciones que mencionan la palabra Belén, que es donde nació Jesucristo. Tenemos los pastores a Belén, corre presurosos, el camino que lleva Belén. Y Belén, campanas de Belén. Otra cosa que les encanta mencionar en sus canciones navideñas son los animalitos. Tenemos mi burrito sabanero, y luego, arre burreguito, arre burro, arre, que mañana es siesta y se nos hace tarde. Y luego la canción más absurda, que cuando la escuché dije, ¿qué está pasando aquí? Tenemos, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Yo me acuerdo de escuchar esa canción y decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la Navidad? Pero bueno, por ver a Dios nacer. Y la Virgen se está peinando con un peine de plata, ¿eh? Ojo, ¿a quién se le ocurrió que María tendría un peine de plata? Pero en fin. Diferencia número tres, ¿dónde es que suenan estas canciones? Bueno, aquí en Estados Unidos, desde el primero de diciembre, estás escuchando canciones navideñas en todas las tiendas. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero en todos lados vas a encontrar tus canciones navideñas. Incluso hay acciones de radio que le dedican mes y medio a las canciones navideñas, no tocan otra cosa. Es un tsunami de Navidad que ni te imaginas. Y también tenemos a los famosos Christmas Carolers. Si te llevas muy bien con tus vecinos, quizás salgas con tu familia a cantarles canciones bonitas de Navidad y les entregas unos bizcochitos, unas galletitas, qué sé yo. Pero eso creo que cada vez se está haciendo menos. Yo me acuerdo de hacerlo con mi familia en Arizona y era súper divertido, pero se nos congelaban las manos. Íbamos con velitas y mi amiga y yo dejando que la cera derretida cayera en nuestras manos para calentarlas un poquito. También vas a ver aquí en Estados Unidos que en plazas muy bonitas, muy acá, contratan un grupo de personas que armonizan hermoso y están cantando canciones navideñas con una campanita y de repente también hasta pidiendo dinero. Vestidos muy tradicionalmente, muy ingleses. Y bueno, te trae cierta nostalgia, la verdad, escuchamos. Pero te digo, que la gente ya salga a la calle a cantarle a sus vecinos, casi no. En México, en las tiendas también vas a escuchar canciones navideñas, un poquito. Creo que no se inunda ni se satura tanto. Y lo único que yo he visto que se compara con el Christmas Caroling es la rama. Ahora, por favor, necesito que alguien me explique porque yo le dije a mi esposo, sí, la rama está súper padre, no sé qué. Y se me quedó viendo como, ¿de qué hablas? A ver, que levante la mano el que sabe de qué se trata esto de la rama. Esto debe de ser una tradición de Veracruz y no sé qué otros estados. Por favor, pongan en los cómics y en su estado se hace esta actividad. Básicamente, niños toman una rama de un árbol, un pino, preferiblemente, le ponen sus decoraciones, sus chucherías ahí, y vienen a tu casa cantándote y pidiéndote dinero. Y yo sé que no quieren escucharme cantar, pero ahí les va lo poquito que me acuerdo de la canción de la rama. Ya llegó la rama, quítense el sombrero, porque en esta casa... Es que tiene que ser un poquito desafinado, perdón. Ya llegó la rama, quítense el sombrero, porque en esta casa vive un caballero, vive un caballero, vive un general. Yo pido licencia para comenzar naranjas y limas, limas y limones, más linda la virgen que todas las flores en un portalito de calidad de arena, nació Jesucristo por la noche buena. Yo no quiero vino, ni quiero cerveza. Bueno, ¿qué quieres entonces? El caso es que al final de la canción dicen, no coopero para la rama y tú tienes que salir y darles un poquito de dinero, porque obviamente esta rama pues no salió gratis. Diferencia número uno, ¿quién es el encargado de traer los regalos? Bueno, esto puede ser un poquito complicado, pero me voy a enfocar en este punto, en la Navidad. Aquí en Estados Unidos el que trae los regalos es Santa Claus, como todo mundo sabe. Y si no tiene llave a tu casa, no hay problema, él baja por la chimenea, se ensucia, pone los regalitos, algunos hasta le dejan sus galletitas y su leche para él y para sus renos. Ah, se me olvidó que viene en un trineo que vuela con renos, etc. Y ya se regresa y sigue su recorrido. En México el que trae los regalos es el niño Dios. Qué padre, ¿no? Nace y encima les da regalos a todos. Ahora, el hecho de que las tradiciones se van mezclando, gracias a la tele y al internet y a las personas que viajan y se traen sus tradiciones, etc., hay muchos niños muy confundidos. Aquí les van unas explicaciones que escribieron niños de 6 y 7 años acerca de quién trae los regalos de Navidad. Dice Sergio Villamizar, la Navidad es una celebración donde se reúne la familia, cantan y reciben los regalos. Los regalos los trae Papá Noel con un trineo y en una mochila. El niño Dios le ayuda a Papá Noel y le presta el trineo, ¿ok? Nicolás dice, uno pide los regalos con una carta que dice, señor niño Dios, deme un regalito. Catalina Barrera dice, El Papá Noel es un señor con barbita, viene con blanco y rojo y negro. Él trae los regalos a los niños, los regalos los trae el Señor Dios. Papá Noel va a medianoche y a cada uno le pone los regalos al arbolito. Yo le pido los regalos al niño Dios y los regalos los trae Papá Noel. Ah, no, pues quedó súper claro. No, pero está tan mal. Número 5. ¿De qué trata la Navidad? Bueno, en México queda muy claro que estamos festejando el nacimiento de Jesús. Casi todas las canciones lo mencionan, hasta en la escuela hacen pastorelas. De hecho, me acuerdo que participé en una y me tocó ser diablo. Yo dije, ¿qué tiene que ver un diablo en el nacimiento de Jesús? Pero en fin, estaba yo peleando con un ángel y obviamente perdí. En Estados Unidos, es un territorio un poco más difícil de navegar, puesto que, bueno, obviamente hay muchas creencias religiosas, hay personas que no festejan la Navidad, está el Hanukkah, están las que simplemente no creen en nada de eso y la gente suele ser un poco más politically correct, como decimos en inglés, políticamente correctos. Y para no ofender, existe esta frase, Happy Holidays, Felices Fiestas, sería una buena traducción. Y todas las marcas, para irse con lo seguro, utilizan esta frase en vez de Merry Christmas, que sería Feliz Navidad. Definitivamente hay quienes reconocen que es la celebración del nacimiento de Jesucristo y hacen algo muy semejante a las pastorelas, donde recrean la historia del nacimiento de Jesús y toda la cosa. Pero en general, eso se queda en las iglesias y en las familias particulares. Diferencia número 6, ¿cuál es el día importante? Aquí en Estados Unidos, el 25 es ese día, donde nos juntamos, cocinamos, abrimos regalos, la pasamos bien, escuchamos canciones, todo se realiza el 25. No significa que el 24 no es especial, te puedes juntar para una cenita, algunas familias abren un par de regalos como de anticipo, pero el mero día es el 25. En México, todo lo contrario, el 24 viene siendo el día más importante, le dicen nochebuena, toda la familia se junta para cenar y los regalos se abren a la medianoche. O sea que para cuando llegue el 25, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, supongo que puedes jugar con los juguetes que te llegaron. Diferencia número 7, las bebidas de la temporada. Aquí en Estados Unidos tenemos el famoso eggnog. Si han escuchado la canción Grandma Got Run Over by a Reindeer, habrán notado que en uno de los versos dice que estuvo tomando demasiado eggnog y se fue a la calle, a la nieve. Esto es porque el eggnog contiene alcohol. Los ingredientes principales del eggnog son leche, azúcar, huevos, sí, huevos, y canela, y vainilla, y algunas cosillas más, no me acuerdo. Y qué hago el alcohol, se me olvidó, le echan algún tipo de ron o algo así. Yo cuando lo llegué a hacer con mis hermanos no le poníamos el alcohol, pero me encanta. No lo he probado por años, de hecho, lo voy a hacer mañana, ¿por qué no? En México, la bebida típica navideña es el ponche. La primera vez que probé el ponche me imaginaba que era algo así como el punch en Estados Unidos, que es, no sé, una bebida fría y algo nada que ver. Pero el ponche es caliente y tiene frutitas flotando y caña de azúcar y canela y no sé qué tantas cosas. Ay, qué rico. tamarindo, guayaba, manzanas, tejocote y si no le pasa. Que bueno, al final sí saben muy ricas, la verdad. Ahora, acabo de mencionar que cuando bebidas chocolatosas en Estados Unidos tenemos el hot chocolate y nos gusta ponerle sus malvaviscos encima. Ay, no, muy dulce. Acurrucarte ahí al lado de la fogata, cerca del arbolito. Y en México tenemos el champurrado, que es como un atole de maíz, lo cual lo hace un poquito más espeso y delicioso y también se le pone su chocolatito. Y lo mismo. ¿Por qué me emocioné? Te acurrucas ahí con tu bebida y bueno, la vida es bella. Diferencia número 8, las típicas comidas navideñas. Cuando pienso en comida navideña estadounidense es bastante semejante a la comida de Thanksgiving, día de acción de gracias, tenemos que el pavo, que el puré de papa, el gravy no puede faltar. ¿Qué más usamos? Bueno, en cuanto a postres, que las galletitas, los pies, gingerbread, que es una masita hecha con jengibre y otras cositas. También mucha canela. La canela está en todos lados, para que me entiendan. En México también es muy típico comer pavo en Navidad, pero con su respectivo relleno de carne de res, pasas, nueces, vino blanco y muchas cosas muy diferentes al relleno que hacemos aquí en Estados Unidos, así que eso es algo que sí tienen en común. No pueden faltar los romeritos. ¿Cómo son los romeritos? Pues los romeritos no son mis favoritos. O sea, nunca los has probado, me vas a decir eso. Trato de no. Tengo que hablarle a mi suegra. Espérenme tantito. Hola Palomita, te quería preguntar ¿cuáles son las comidas más típicas de Navidad en México? Pues el pavo, el pavo real. Mucha gente hace bacalao, los romeritos, hay que limpiarlos, es una como hierba con unos como filamentos chiquititos y se les quita la ramita dura que tiene en medio, se cocen rapidísimo. ¿Esos son vegetales? Y se les pone el mole famoso, el mole rojo. Mucha gente le pone un poco de camarones secos. Hay gente que le pone también nada más papitas cocidas y nada más. Y le ponen también pueden ser los buñuelos. Como ya escucharon, no pueden faltar los romeritos. Los buñuelos son súper carácticos. Y por supuesto, como dijo mi suegra, los buñuelos. Los buñuelos nuestros son redondos. En Estados Unidos esta comida principal se consume el día 25 a las 2, 3 de la tarde a más tardar. En México, no, como les mencioné anteriormente. Esta cena se consume el día 24, la noche buena, a las 11 de la noche, a las 11 y media, 12, por ahí, están comiendo. Aquí en Estados Unidos ni locos comen a esa hora. No sé si estamos muy miedosos de subir de peso o qué será, pero la comida fuerte nunca está. Diferencia número 9. ¿Con quién pasas la Navidad? Aquí en Estados Unidos en general la gente pasa la Navidad con su familia inmediata. Esto significa que si tú ya tuviste hijos, vas a pasar la Navidad con tus hijos y se acabó. en México es una reunión muchísimo más grande. Recuerdo haber asistido a una fiesta navideña con mi amiga Liz hace muchísimos años y no, 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 no. Esto fue en casa de su abuelita. Estaban todos los tíos, sus papás, sus hermanos, todos los primos, todo mundo ahí festejando juntos. Se sentía mucho amor, mucho cariño, mucha familia, convivencia real, genuina y como siempre, como todo en México, por horas y horas y horas y horas y me encanta que no se cansen de pasarla bien, de estar juntos, de convivir, de disfrutar juntos. El espíritu de la Navidad se siente en México, definitivamente. Diferencia número 10, en México tienen algo muy bonito y muy especial que es la llegada de los Reyes Magos. O sea, no basta con los regalos que los niños en México reciben el 24 por la noche, todavía falta la llegada de los Reyes Magos que es por ahí del 6 de Enero, me parece, donde los niños ponen sus zapatitos y los Reyes Magos llegan a ponerles regalos a morir. Al menos así lo recuerdo yo. O sea, qué padre, ¿no? Dos Navidades en una. Así que si no te fue bien en Navidad siempre tienes la esperanza de que te vaya increíble con los Reyes Magos. Tiene mucho sentido ya que los Reyes tardaron un rato en llegar a ofrecerles sus regalos de oro, incienso y mirra al niño Jesús. Entonces, pues esto se representa de esta manera. Lo único que se asemeja a dejar los zapatos el día 6 de Enero es la tradición aquí en Estados Unidos de dejar los stockings, pero esto también es para el día de la Navidad. Dejamos unas calcetas grandes colgadas en la chimenea, ¿se dice? ¿Dónde está la fogatita? Bueno, ahí. Y bueno, esto es lo primero que puedes abrir el día de la Navidad. Y siempre las calcetas están llenas de regalos chiquititos, nada muy emocionante. Mis papás siempre le ponían mandarinas y manzanas para llenar la calceta. ¿Qué pasó? No, no es cierto, me encantaba, me encantaba. Era muy emocionante porque nos podíamos parar muy, muy temprano el día 25 para ver qué teníamos en nuestras calcetas. Pero la verdad es que aquí los mexicanos se van cabezones con dos Navidades básicamente, dos oportunidades de conseguir regalos. Y me lleva a mi último punto que está dentro de este mismo. Al menos en mi familia todos les regalábamos a todos. En México casi casi es que los papás les están dando los regalos a los niños. Oh, spoiler, perdón. El niño Dios o Santa Claus o quien quieran es el que les da los regalos a los niños. Muchos papás utilizan esta técnica para controlar a los niños y tratar de inspirarlos a que se porten bien durante el año diciendo que Santa Claus los está viendo y que más les vale que se porten bien o si no, no les va a dar los regalos que quieren. Y en México hacen lo mismo pero con los Reyes Magos. De hecho, mi hermana estaba pasando tiempo con su amiga que tiene un hijito muy chiquito y dice que ella al ver el cinturón de Orión en el cielo de la constelación le dice mira, son los Reyes Magos y si no te portas bien no te van a traer regalos te están viendo, ¿eh? Así que a pesar de todas las diferencias la verdad es que tenemos muchísimas cosas en común. La Navidad es un tiempo para festejar, para disfrutar en familia, para acordarnos de las cosas que realmente importan y no me estoy refiriendo a los regalos. La familia, el amor, el cariño, eso es lo importante en estas temporadas así que espero que lo estén disfrutando. Denle un abrazo, un beso y un apapacho a todas las personas importantes que tengan a su alrededor, aprecienlos y disfruten esta Navidad. Si se me olvidó alguna diferencia por favor déjenme saber en los comentarios, me encanta leerlos, ya lo saben, les deseo una súper feliz Navidad, los quiero mucho y nos vemos. Bueno, muy interesante todas estas diferencias de cómo se da la Navidad en México y acá pues en Estados Unidos. en México no he pasado todavía mi primera Navidad pero sí he escuchado muchas cosas de cómo se celebran y también he celebrado la Navidad acá con la familia del esposo de mi mamá que son mexicanos entonces también he podido ir viendo algunas cosas de cómo lo celebran, qué comen, cómo lo hacen y también lo he visto cómo lo celebran acá los estadounidenses. Entonces debo decir que sí es muy curioso, muy diferente, siento que acá es más como relacionado con el clima lo chistoso es que en algunos años ni siquiera ha nevado en la exacta fecha de la Navidad no ha nevado entonces es como raro inclusive en este diciembre ha estado lento el tema de la nieve entonces uno dice bueno es Navidad pero no hay nieve a veces y el tema de la comida pues sí como que comen tempranito sí sabía lo de los regalos que el día que se celebran es el 25 y acá sí o sí definitivamente se tiene la perspectiva de que es Santa Claus quien trae los juguetes inclusive mis hermanitos pequeños ellos creen en Santa Claus y pues están esperando los regalos de Santa Claus en Colombia y en México es más el tema del divino niño yo no recuerdo escuchar mucho la idea del Santa Claus siempre fue como el divino niño o el niño Jesús Navidad Natividad siempre lo relacionábamos en Colombia se hace algo que se llama novenas que es que uno se reúne justamente durante nueve días antes de la Navidad a cantar a leer como unas no sé unos versículos de la Biblia algunas historias relacionadas con el nacimiento de Jesús el papel de Jesús bueno todo este tema y uno se reúne en las casas de los diferentes amigos o familiares canta y comparte algo de comer me imagino que en México esto posadas se llaman posadas ya me acordé si he ido a posadas acá y también cantan obviamente lo que cantan y lo que rezan es completamente diferente recuerdo la primera vez que fui a una posada y yo estaba un poco confundida porque no entendían qué hacían ni qué cantaban el tema también de la celebración de cómo se da pues claro nosotros los hispanos somos más familiares ponemos música compartimos más en familia es todavía como que una celebración mucho más más viva otra cosa por rescatar en Colombia que yo recuerde que yo sepa no sea la celebración de los reyes magos del 6 de reyes que es el 6 de enero eso que yo lo recuerdo que yo lo haya escuchado en Colombia no se da o sea si hay un día festivo por el día 6 de reyes pero no se les dan regalos a los niños lo cual si pasa en México y yo ay tan chévere se les dan doble vez y creo que inclusive ese 6 de reyes puede llegar a ser más importante que la misma navidad ahí es como que donde ellos realmente están esperando muchísimo muchísimo los regalos y si creen en los reyes magos quienes son los que vienen y les dan regalitos o sea muy bonito muy tierno muy interesante yo creo que yo voy a hacer una fusión de todas estas cosas por un lado y por el otro lo importante es compartir en familia y que los niños crezcan pues como con una ilusión con algo bonito familiar chévere en mi opinión con respecto también por ejemplo al tema del ponche si tuve también la oportunidad de probarlo en una de las celebraciones a las que fui me gustaría hacerlo voy a ver qué ingredientes necesito ustedes ayudenme aquí escríbanme aquí en los comentarios qué ingredientes necesito a ver si puedo ir a Paseic que es un barrio mexicano y conseguir las cosas que necesito y hacemos un ponche ay qué emoción qué más les cuento en general pues sí creo que estos son como los grandes contrastes en cuanto a la comida en Colombia pues depende como de las zonas ¿no? pero también creería que se come como lo mismo pavo relleno pollo relleno o inclusive hasta un sancocho que es como una sopa típica en el caso mío que soy de Santander se hace mucho un sancocho de gallina que es como una sopa un caldo que tiene de todo papa, yuca plátano macho mazorca ustedes le llaman bueno mazorca corn en México y se me olvidó el nombre y lo comen mucho lo comen solo también con picante y queso y mayonesa que sí también lo aprendí a comer ay no puedo creer que se me haya olvidado el nombre yo sé que lo sé ustedes acuérdenme yo sé que lo voy a recordar cuando termine este video pero no, no es atole ese es el que tengo aquí en la mente atole también he comido pero bueno en fin de las otras videos me quedé aquí como procesando la palabra lo que nosotros le llamamos mazorca en México bueno en fin hay muchas variedades de comida de cómo se celebran yo siento que en México desde que empieza la fiesta de celebración de la independencia de ahí para adelante siguen un montón de celebraciones y no terminan sino quién sabe hasta cuándo así que mis queridos ustedes cuéntenme cómo celebran la navidad con quién se la pasan qué comen qué actividades digamos diferentes hacen con respecto a otras personas déjenmelo saber aquí en los comentarios y recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarme ese like suscribirse a mi canal activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito ¡Gracias!